La verdad que sí, fue un año muy positivo, primero para el club, segundo en lo personal. Arrancamos con proyectos muy chiquitos, tratando de asentar bases en un deporte que era nuevo, de buscar formar todas las categorías y después de darle competencia a esas nenas que habíamos logrado atraer. Eran por ahí los primeros tres objetivos del año pasado y de este, un resultado quizá por ahí era secundario y bueno, terminamos coronándolo con un subcampeonato provincial, que no lo esperábamos, pero bueno, fue fruto de mucho trabajo, así que muy contento. Y en lo personal que me decía, bueno, eso me llevó a mí el basque femenino, por así decirlo. El proyecto que arranqué de cero con basque femenino me llevó a mí a estar en una selección de Córdoba U13, en un juego binacional que sin duda fueron las dos experiencias más lindas que me tocaron vivir como entrenador. Sobre todo como entrenador, y hablando de basque femenino, en algo que empieza, por ahí también, como decís vos, hay que seducir, porque es algo nuevo para las niñas, el básquetbol en esta zona, seducirlo, incorporarlo y motivarlas a que se prendan al básquet. Tal cual, tal cual, es como te decía recién que fue quizá el objetivo primordial o el objetivo de base que tuvimos cuando arrancamos, que era, claro, fomentar la disciplina porque era un deporte que lo arrancamos en nuestro club desde cero. En nuestra asociación también quizás tuvimos la experiencia después de ir a jugar a Santa Fe y están muy experimentados y hace muchos años que juegan basque femenino, pero nosotros en nuestra asociación, en nuestro club, éramos nuevos y teníamos que arrancar despacio haciendo pasos chicos, objetivos cortos, pero firmes y lográndolos. Así que, como vos decías, ese fue el objetivo principal. Nunca se buscó un resultado, pero ni hablar que ser subcampeones provinciales nos da aún mucho más, nos impulsa mucho más a seguir porque eso va a seguir atrayendo muchas nenas. Esa es la marca que pusieron este año. Y para el 2020, ¿qué objetivos se trazan? Bueno, además de eso, fuimos campeones en primera división. Cuando a un club le va bien en primera, ayuda a lo mismo que te vengo hablando, a traer nuevas niñas al club. Nosotros, a formar grupos, a agrandar grupos. Nuestro objetivo era arrancar desde abajo hacia arriba, porque creemos que, como lo dijo recién Brunone, la manera de arrancar cualquier proyecto de vida, cualquier disciplina o algo nuevo es de abajo hacia arriba. Lo arrancamos, nos fue bien en U13 y lo terminamos coronando con primera división. Así que para nosotros en Centro fue un año magnífico. Para el 2020, bueno, tratar de volver a hacer crecer, a fomentar esos tres objetivos que te nombré al principio, que creo que fomentando esas tres cosas nos va a dar el resultado deportivo después, más adelante. Fue una idea, una decisión más mía, de ver a cuatro o cinco nenitas que tenía entre medio de los varones, que andaban muy bien, que jugaban muy bien y que por sobre todas las cosas les gustaba mucho el básquet, igual o más que a cualquier varón. Entonces por ahí el básquet femenino me dio eso, el darte cuenta de que es una disciplina igual que el masculino, que a las jugadoras les gusta igual, que lo sienten igual, pero que simplemente no estaban teniendo por ahí la oportunidad que se requería. Y que esas cinco nenas, yo estaba muy seguro, iban a atraer a 10 más, a 15 más, a 30 más, y el femenino iba a ser grande como el masculino. Eran ideas en mi cabeza cuando lo arrancamos por ahí con el profesor Leo Tevez, que no me quiero olvidar de él. Y bueno, por ahí fue algo más personal, así que eso me llena de orgullo.